No sé por qué has llegado aquí, escucha mañana con la miel en los labios Esta hora es un día hostil pisando el mismo suelo que yo ya había pisado No quiero palabras, me amo al deseo, todas son las sombras de un mismo anhelo Yo no quiero irme, al menos ahora, no me queda tiempo, no estás un día, todo acabará Toda la vida queriendo saltar aislados del mundo, nos ha tocado en gracia Ya quiero también gritar en una sala sola, no sirve de nada Vengo a confesarle Y huyes a otra parte Donde la luz derrote, que nos sabe notar, con dejarnos aquí, tirando eternamente al medio de la luna Ven, va a confesarle Y hoy es otra tarde Quizás un día todo acabará Quizás un día todo acabará Aplausos